¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada. Muchas preguntas y pocas respuestas para esta mamá que busca justicia. El cadete de la policía de la provincia, Jonathan Ezequiel González, falleció luego de una larga internación en el Hospital Centro de Salud. Lo confirmó su mamá, Sonia Arroyo, quien indicó que la justicia deberá investigar si su hijo fue víctima de maltratos o abusos durante la instrucción. Reclama información oficial. Asegura que no se la dieron. Mataron a un hombre en un enfrentamiento que se dio entre familias. La víctima tenía 32 años. Hay cuatro hombres aprehendidos por este caso. El hecho ocurrió en Pasaje Figueroa al Corta, al 1600, en el barrio conocido como El Sifón. Los implicados son integrantes de las familias Llanos y Olea. Se conocieron los datos de inflación de agosto. A nivel nacional fue del 4% y en Tucumán del 4,15%. Lo llamativo de las cifras es que muestra el fuerte cambio de tendencia que experimentaron los incrementos de precios. Hasta el mes anterior se marchaba en una tendencia descendente, pero luego de las PASO todo cambió. Y como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Pero para más información nos reencontramos el lunes en todas nuestras ediciones. Hasta entonces nos pueden visitar en tucuman.telefe.com. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Gracias!